Con angustia varios habitantes en el barrio Villa Olímpica, sector de la carrera 19 con calle 13, dieron aviso al cuerpo de bomberos de la presencia de una persona en el piso. El hecho ocurrió este jueves en la noche cuando Elio Omar Ruega, de 22 años, no se dio cuenta del separador existente en la vía, cayendo a la misma. El hombre quedó inmóvil debido al alto grado de embriaguez que presentaba. Bueno, siendo aproximadamente las 9.44 de la noche, recibimos una llamada de la comunidad donde nos informaban que en la carrera 19, entre calle 11 y 10, se encontraba una persona botada al lugar que hubieron las unidades del cuerpo de bomberos de San Gil y la Policía Nacional, encontrándolo en estado de inconsciencia. Se hizo su respectiva valoración y se llevó a la clínica Santa Cruz de la Loma. Allá el dictamen médico me arrojó a esta embriaguez grado 6. El joven de 22 años quedó en observación en la institución médica, mientras pasaba el alto estado de embriaguez. Por otro lado, el cuerpo de bomberos atendió un incendio forestal en un camino en la vía San Gil Cabrera, ocurrido el jueves en la mañana. El forestal, que fue controlado a tiempo, al parecer fue ocasionado por manos criminales. Inmediatamente se desplaza unidades del cuerpo de bomberos al sitio y se procede a apagar este conato, pues en la cual pues estaba iniciando. Le damos gracias a las personas, a los vecinos del sector que nos avisaron con tiempo. Eso es bueno, que las personas cuando vean un incendio forestal, o sea la clase de incendio, que sea que nos avisen con anticipación para nosotros proceder inmediatamente a llegar al sitio y controlar este incendio.